Muy buenas tardes, Dios me los bendiga a todos. Una vez más aquí estamos por este medio comunicándonos con ustedes como iglesia. Contentos, agradecidos con Dios. Espero que todos estén cuidando como debe ser, como nos han indicado y así colaboramos cuidándonos unos a otros. Quiero traerles una reflexión en esta hora de lo que es cosas positivas de un encierro. En Segunda de Reyes y también en Primera de Reyes tenemos una escritura, un pasaje de dos profetas muy grandes que es el profeta Elías y el profeta Eliseo. El profeta Eliseo Dios lo usó poderosamente haciendo milagros bien hermosos, no por él sino respaldado por Dios. Y uno de ellos, o algunos de ellos voy a mencionar, es que pasaba, dice la escritura, muy seguido por cierto lugar y había una mujer que viendo que él pasaba y lo hospedaba, le mandó a hacer una recámara para que siempre que el profeta pasara por ahí, llegara con toda confianza y durmiera a gusto en un cuarto. Y pasados los días, Eliseo miró que esta mujer no tenía hijos, lloró y Dios le dio un hijo. Este niño creció y en cierta edad, de repente andando con su padre, el niño comenzó a llorar, a quejarse de un dolor de cabeza. Y se lo trajo a su mamá y le dijo que no sabía que tenía el niño y de repente el niño se desmaya y queda como muerto ahí. Podemos imaginar la aflicción de la madre de mirar a su hijo ahí muerto y corre en pos de Eliseo el profeta a buscarlo. El profeta viene y ya había mandado antes a Gies y su criado y el criado no pudo obrar un milagro respaldado por Dios. Y Eliseo dice en la escritura que se encierra en la recámara de aquel niño y en ese encierro él clama a Dios misericordia y el niño es resucitado. Una cosa hermosa después de un encierro, de una intimidad con Dios, porque el encierro eso significa estrechar una intimidad, porque la privacidad de un encierro hay más intimidad de nosotros con Dios. Y el profeta fue respaldado con el milagro. Después hay otra ocasión que nos menciona de otro encierro con la viuda de Zarepta. Había hambre en la tierra y escasez y ahí esa viuda, esa viuda que tenía dos hijos, dice la escritura, y viene llorando con el profeta y le dice, le dice su necesidad que tiene dos hijos. Después de que murió mi marido, tenía muchas deudas y estoy bien endeudada. Y los acreedores se quieren llevar a mis hijos como esclavos. Y yo no quiero que se los lleven. Y el profeta le dice, ¿y en tu casa qué tienes? Y ella le dice, solamente un poquito de aceite. Ya me queda para cocinar un poquito de aceite. El aceite siempre fue, pero en aquellos tiempos era muy preciado y muy valioso. Costaba mucho una onza o dos de aceite. Entonces el profeta le dice que consigan sus hijos botellas prestadas y los muchachos van y consiguen muchas botellas. Y después que tiene muchas botellas, le dice el profeta, ahora enciérrate con tus hijos en tu casa. Lo que es encerrarse, ¿verdad? Enciérrate en tu casa junto con tus hijos y de esa botella de aceite que tú tienes, ve llenando las que pidieron prestadas. Las botellas llenan y llenan y llenan botellas. Y dice la escritura que sucedió un milagro de la multiplicación del aceite de esa viuda. Dice que hasta que se acabaron de llenar todas las botellas, ya la botella donde estaban surtiendo paró. Entonces le dice la mujer que ya pasó, que ya se multiplicó el aceite. Y ahora el profeta le dice, véndanlo y paga a tus acreedores. Otro milagro que sucedió de un encierro. En la escritura hay más pasajes que nos hablan de encierros. Pero en todo momento siempre ha tenido un propósito los encierros. Y así Dios va acomodando muchas circunstancias en la escritura para que nosotros creamos en algo hermoso y positivo que puede ocurrir después de un encierro. Nosotros hemos visto por medio de noticias o de, como le queramos llamar, por los medios de comunicación y especialmente en el Facebook yo he leído muchos comentarios del encierro, de lo positivo, de consejos de qué puedes hacer con la familia para que no se enfade. Hay muchos, muchos consejos que dan mucha orientación para cómo aprovechar el encierro. Pero también, también he visto muchos, muchos que han puesto, yo he meditado mucho por eso en los corritos que cantábamos hace un momento, desempolvando corritos antiguos, estaba cantando puros de la venida del Señor. Porque en este encierro, desde que comenzó, yo he meditado mucho en la privacidad de mi encierro, he meditado mucho y reflexionado en todos estos sucesos y que de tiempo, de meses atrás, también he pensado mucho llorando de que la venida del Señor está cerca, que todo apunta de que la venida del Señor está cerca. Y me da mucha tristeza platicar con gente creyente, de muchos años, familiares, que me dicen, no, estos eventos han pasado toda la vida. Y yo les digo, lean Mateo 24, dicen, todo eso ha pasado toda la vida y no pasa nada. Seguimos aquí, los terremotos y los tsunamis, todo eso ha pasado desde toda la vida y no ha pasado nada, aquí estamos todavía. Es cierto, pero no saben que hay clamor de muchos justos y que la misericordia de Dios es tan grande que dice la Escritura que no quiere la muerte del pecador. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que en nuestras iglesias crezcamos. Miren, ya tenemos muchos años sufriendo algo que a mí me entristece como sierva de Dios. Prediquemos lo que prediquemos, ya vamos al altar y en nuestros altares tenemos años que en todas las iglesias, porque yo lo he platicado con otros pastores, nuestros altares están solos. No vienen, ya no vienen a la iglesia al altar cuando pedimos que vengan para orar. ¿Qué está pasando? Estamos viviendo un cristianismo raquítico, pobre, indiferente, ante los hechos, ante una búsqueda con Dios. Estamos viviendo tiempos tan fríos que solamente... Miren, la tierra misma, la tierra misma está clamando. La tierra misma estaba clamando por estos hechos. Ahora, no sé cuántos han visto noticias, pero he visto ríos que antes eran lodosos, ahora los he visto cristalinos, que se ve al fondo de las piedras, al fondo de ese río, y en esos ríos ya hay peces, ya vienen gaviotos, ya vienen animales que estaban esparcidos, que ya no venían a esos ríos, por feos que estaban. Y esto ha sido una limpieza de la tierra también. Esta cuarentena ha sido una limpieza de la tierra que clamaba por una limpieza. Y ahora hay aves, hay más aves, hay más peces, porque los ríos están limpios. Y así como esos ríos están ahora corriendo con una limpieza bonita, el Espíritu Santo quiere que nuestra vida también fluya un sentir y un hambre por una búsqueda, por este encierro que es privacidad, como dije hace un momento, por este encierro que esta privacidad nos haga intimidad con Dios, que nos haga reflexionar los tiempos que hemos desperdiciado como iglesia, nuestra indiferencia a la escritura, nuestra indiferencia a la oración. Ahora yo te pregunto, como cristiano, ¿qué provecho estás sacando de este encierro? Hace unos días estaba dando la reflexión de Salmo 92, enseñanos a contar estos días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que este encierro te esté sirviendo para reflexionar y que no sea como algo más que pasó ya y que va a pasar y que ya vas a seguir en la misma rutina, que sea un despertamiento espiritual para tu vida, que el Espíritu Santo te esté hablando, martillando en tu corazón, de que tienes que vivir un cristianismo diferente, de que tienes que vivir en un cristianismo con un entrega y compromiso ante el Dios de dioses y Señor de señores que salvó tu vida, que el Espíritu Santo te guíe para que tú tengas una intimidad, una estrecha intimidad con Dios, de una forma que cuando todo esto pase, Él pueda ver un espíritu diferente en tu vida, Él pueda ver un espíritu diferente en el cristianismo que vamos a vivir después de esto. Espero que mi reflexión te ayude a meditar, de que es tiempo ya de sacudirnos de eso, de despertar, es tiempo ya de despertar, que el Espíritu Santo nos guíe para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.